Hola amigos, soy el doble de Johnny Depp y hoy vamos a hablar del cine bizarro. ¿Pero qué es el cine bizarro? ¿Qué es un personaje bizarro? ¿Qué es el cine bis? ¡Yo soy un personaje bizarro! Puedo decir que no hay definición para este género, pero puedo decir que es un cine surrealista y en ocasiones un poco pornográfico. ¿Qué es ese gemido? ¿Pero qué es una escena bizarra? Son escenas desagradables en el sentido moral, higiénico o artístico. ¿Qué es bizarro? Tal y como recoge el diccionario, es extraño, raro e insólito. ¿Qué es el cine bizarro? Lo podéis ver muy fácilmente en estas películas. La casa de los mil cadáveres, dos mil un maníaco, ¿dónde está mi hermano? La parada de los monstruos. Pero es que en el cine bizarro hay tantas aristas, tantos brazos, que en este vídeo os lo voy a contar. En 1947 empezaron a salir cortometrajes burlesques, usando bailarinas de locales de striptease. ¿Quién no conoce una imagen de la famosa Peanut Betty Peake? Ahora vamos a hablar de Mondofil, películas a caballo entre la afición y el documental. Películas que se disfrutan de violencias extrañas y explícitas. Con sacrificios a animales y actividades ocultistas que se practicaban en diferentes partes del mundo. Famosos Mondofil, Holocausto Caníbal, Las selvas esmeraldas de los años 80, ¿os acordáis? El proyecto de la bruja de Blade, Infierno Verde y la mierda de películas esas de Paranormal Activity que la gente no sé lo que vio en ellas. Valiente basura. Mondo Can y Mondo Can 2 dieron nombre a este género. Películas rodadas en el 62 y 63 por directores italianos. Y ahora vamos a hablar de Tokyo Greenhouse. Su género del cine japonés que combina la acción, el sexo, la violencia y el crimen. Muchas de las actrices que protagonizaron estas películas eran yakuzas y delincuentes. Muchas de estas actrices acabaron siendo sex symbol. Se aproxima la década de los 70. El tema de la delincuencia juvenil ya había saltado a las pantallas japonesas. A finales de los 50 y principios de los 60 volvió a imponerse en las taquillas del país. Películas de bandas motoristas, adolescentes que se hacen llamar capones, ángeles del infierno, bandas y cárceles de mujeres, hacían las delicias del público nipón. Tengo unos amigos en casa a los que quiero preguntar. ¿Qué pasa, Toni? ¿Qué pasa? Para ti, ¿qué es el cine bizarro? ¿Qué es lo bizarro? Una escena bizarra que tú recuerdes. Pues el cine bizarro para mí es, por ejemplo, Yo soy esa de la Pantoja, Lalo la se va a los puertos, por ejemplo, incluso Un rayo de luz de Marisol, porque te voy a decir una cosa, Marisol estaba enamorada del abuelo. Así que, eso es para mí. Manolo, partí que es el cine bizarro. No. Cine guiallo. Durante los años 60 y principios de los 70, el cine italiano nos trajo una serie de películas raras, únicas y revolucionarias. Eran historias de crímenes y misterios, dotadas de altas dosis de horror, erotismo y violencia explícita. Entre 1934 y 60, la desnudez estaba prohibida en Estados Unidos por el código Heist. Fuera de este código se encontraban las películas que proyectaban para públicos en privado. Luego vinieron los largometrajes que exhibían abiertamente la desnudez. Cine caníbal. Mucha sangre, vísceras, violencia. Son los ingredientes de las películas denominadas caníbales. Un subgénero de la serie B. Pioneras de este género. Holocausto caníbal. Holocausto caníbal 2. Y Apocalipsis caníbal. Aquí os dejo una escena y un personaje bizarro que durante años recorre las redes sociales. Ella es Sandy Cree. Astrid, cantante y modelo transgénero. Muy popular en la cultura underground. Falleció el 27 de enero de 2021. Aquí os dejo una selección de personas que son bizarras en la vida real. Aquí os dejo la escena más bizarra de la historia del cine aún no superada. The one with the waggly tail How much is that doggy in the window I do hope that doggy's for sale How much is that doggy in the window The one with the waggly tail How much is that doggy in the window I do Bueno amigos, como dije al principio de este vídeo El cine bizarro tiene tanto de qué hablar Que faltarían horas y horas para hablar de este género Me he dejado atrás el western El peplum El italiano El zombie Y tantas y tantas películas de este género Que quedan por descubrir Bueno amigos, si os ha gustado este vídeo no olvidéis suscribirse a mi canal Y darle un buen like Nos vemos la próxima Adiós 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 Gracias por ver el video.